compuesto por una serie de textos sustentados en fuentes originales, con adecuada estructura y cuidadosa redacción, que además ofrecen análisis particulares con la aguda visión de sus autores. Todo ello es completamente cierto, pero científicos y humanistas en la historia de México, coordinado por Alberto Saladino García y Graciela Zamudio Varela, es mucho más que lo antes dicho. En su portada, lo primero que destaca es la composición gráfica que incorpora los retratos de algunos de los personajes estudiados a lo largo de los capítulos. Sugiere una historia que, en concordancia con el mismo título, se dedica al análisis de la vida y obra de un grupo de personajes destacados en el campo de las ciencias y de las humanidades, y efectivamente lo es. Rememorando a don Luis González en la historia académica y el resongo popular, la sola imagen podría hacer pensar que se trata de una historia como aquella a la que todos nos hemos enfrentado al paso por la escuela primaria, una historia broncimia que destaca las virtudes y enseñanzas morales de algunos actores del pasado. Pero juzgar así la aproximación que nos ofrecen sus autores en esta obra sería un equívoco y limitaría nuestra experiencia al acercarnos a ella. Es necesario advertir que no se trata de una narrativa nacionalista de héroes y villanos impulsada desde algún grupo de poder político con el afán de imponer una lectura dada sobre el pasado. Por el contrario, se trata del esfuerzo de un grupo de estudiosos por rescatar del olvido a ciertos personajes, no como próceres de las ciencias y de las humanidades, sino como hilos de un fino tejido que dibuja una historia alterna a la historia política. De modo que la lectura de cada uno de los capítulos que integran el libro nos conduce por distintos momentos y nos ayuda a descubrir que el siglo XVIII no sólo puede observarse a la luz de las reformas borbónicas en Nueva España o que el siglo XIX únicamente puede pensarse delineado por las luchas intestinas y los ataques intervencionistas extranjeros, ni que el siglo XX deba comprenderse exclusivamente como el periodo caracterizado por los gobiernos postrevolucionarios y la hegemonía política de un partido político, aunque en cada una de las historias que se abordan, lo político no puede estar ausente. Se trata de un conjunto de trabajos con un fuerte componente biográfico, unas veces ocupándose de una obra particular como vía para comprender el trabajo en el campo de las humanidades o de las ciencias, tal es el caso del análisis que presenta Alberto Saladino sobre la biblioteca mexicana, publicada en el siglo XVIII y escrita por Juan José de Guiara, o el de Aradolfo Ollea, quien se ocupa de revisar los rasgos de una sólida práctica científica expresada en la obra La vida en las antiflanicis de Alfonso L. Herrera y Daniel Vergara López, cuya publicación se realizó al final del siglo XIX. Mientras que otros trabajos se ocupan de seguir la trayectoria científica de determinados personajes. En este caso se insertan las colaboraciones de Silvia Torres, quien presenta una biografía científica de José Ignacio Bartolache, cuya vida y obra tuvieron lo como escenario el siglo XVIII. La contribución de Luis María Oral de Artamayo, quien hace algo semejante para el caso del geógrafo decimonónico Francisco Jiménez. También es posible incluir en este caso el trabajo de Marta Rosaslinchis, quien nos acerca la historia de la planeación urbana a partir de los esfuerzos de dos personajes del siglo XX, Carlos Contreras Elizondo y Estefanía Chávez de Ortega.